Deporte Limpio Es una colaboración de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y Radio 5 Todo Noticias Concienciar a la gente que los reconocimientos médicos deportivos son muy importantes a la hora de practicar deporte sobre todo aquellos que son deportistas populares que tienen una actividad bastante más elevada que la media para descartar patologías que son conocidas y que el deporte es el que desencadena la muerte en esos casos Dos deportistas, aficionados, veteranos con experiencia en este tipo de carreras murieron este fin de semana en una maratón Otro corredor está además hospitalizado Fernando Gutiérrez, director del Centro de Medicina del Deporte de la EPSAT analiza la importancia del reconocimiento médico deportivo para evitar la muerte súbita Una actividad física intensa exige mucho a nuestro organismo El reconocimiento médico deportivo ayuda a descartar enfermedades cardiovasculares que pueden provocar la muerte súbita La muerte súbita se produce porque es gente que aparentemente está sana y el primer síntoma de su patología es que se muere y tienen ahí una patología previa desconocida porque no da ningún tipo de sintomatología habitualmente Entonces en muchos riesgos aunque tengan aparentemente una vida deportiva activa tienen otros factores de riesgo como que al final lo que tiene es una cardiopatía isquémica se pone en un infarto Eso se puede prevenir porque se puede diagnosticar Entonces una vez que tú sabes que esta persona tiene tal o cual patología primero haces un tratamiento adecuado y luego le prescribes la cantidad de ejercicio que está capacitado para aceptar Por eso es muy recomendable que cualquier persona que se plantea comenzar a hacer alguna actividad deportiva de manera intensa se someta a un reconocimiento médico deportivo previo Lo que es importante para un deportista es concienciarse de que gastarse dinero en un reconocimiento médico no le va a suponer mucho más que comprarse unas buenas zapatillas o cualquier otro tipo de material apropiado a su deporte y que en realidad lo que está haciendo es asegurarse que no tiene ninguna patología que le pueda producir una muerte súbita o un susto gordo O sea que por poca inversión en salud al final lo que vamos a procurar es que esa actividad física que está haciendo le ayude a mejorar su calidad de vida La EPSAD está trabajando en la publicación de un modelo de reconocimiento médico deportivo básico para descartar patologías cardiovasculares La primera parte del reconocimiento es un cuestionario orientado Se hace una serie de preguntas que van orientadas a descartar patologías cardiovasculares sobre todo con antecedentes familiares Se pregunta, ¿tienes algún familiar que alguna vez haya tenido algún evento cardiovascular? Sí, ¿alguna persona que se haya muerto de forma precoz o muy joven sin causa aparente? Sí, bueno, una serie está muy dirigido para irlo despistando El médico realiza posteriormente una exploración clínica básica en la que se toma la tensión, el pulso y una auscultación cardíaca Después un electrovasal, la prueba más importante para determinar un diagnóstico cardiovascular Se hace un electro, hay una serie de signos en este electro que nos pueden hacer pensar que tiene una u otra patología y si aparecen habría que hacer un estudio más complejo Pero nos quedamos ahí, es decir, usted no tiene ningún factor de riesgo por lo que nos gusta aquí, puede hacer deporte totalmente sin ninguna limitación o hemos detectado que tiene algún problema que hay que estudiar más a fondo Y tras el reconocimiento médico, ¿el certificado apto o no apto para la práctica deportiva? Esa inaptitud o falta de inaptitud puede ser temporal, es decir, usted tiene un problema que recomienda que no haga ejercicio sobre toda la intensidad porque es un problema transitorio como puede ser por ejemplo una enfermedad infecciosa grave, una fetabírica, una pericaride, en fin Es temporal, cuando se cuide su enfermedad puede hacer ejercicio normal, sin ningún problema Otra puede ser absoluta, es decir, usted tiene una patología lo suficientemente grave como para que el ejercicio le pueda provocar un evento cardiovascular Desaconsejamos la práctica total y absoluta de este tipo de actividad y además tiene usted que tener un tratamiento médico adecuado a su problema La periodicidad de los reconocimientos se establece en función del deporte y de la edad del deportista Juanjo Cubero, Radio 5, Todo Noticias